Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a conocer el cine más nuevo y costoso que han inaugurado aquí en la capital del Ecuador ¿Y por qué decimos que es el cine más costoso? Bueno, porque por lo general una entrada en cine aquí en Ecuador vale 5 o 6 dólares, la más básica y en este vale 14,90 De momento, esta primera semana, que es la semana inaugural por decirlo así no hay tipos de entrada, todas las entradas valen lo mismo o sea, hay una entrada única que vale 14,90 no hay ni más barata ni más cara entonces, si nos ponemos a analizar el precio base de un cine promedio con este de verdad que es casi el triple porque de pagar 5 o 6 dólares con pagar casi 15 la diferencia es bastante considerable pero bueno, vamos a ver si vale la pena hasta donde sabemos las salas son bastante chiquiticas es como que si todas las salas fueran VIP por decirlo de alguna forma o hasta donde sabemos es así pero bueno, eso lo vamos a averiguar ahorita que nos vayamos allá este video lo estamos haciendo bastante improvisado nos enteramos hace como dos horas y apenas nos enteramos que ya estaba abierto compramos entradas y las vamos a ir a ver agarramos la película que más cerca estaba a la hora ahorita son las 11 y 20 y compramos una entrada para las 11 y 40 entonces, bueno, vamos a ir a ver qué tal y no vamos a llevarnos micrófono porque en ese centro comercial como es uno un poco exclusivo siempre se ponen como las personas de seguridad como muy complicadas con ese tema y nos han llamado la atención una que otra vez así que para pasar más desapercibido vamos a irnos sin micrófono así que si no se escucha tan bien cuando estemos allá nos disculparán un poquito el mal audio pero bueno, simplemente queremos mostrarles nuestra impresión qué nos parece y en general cómo es porque sí, para ser tal caro tiene que valer la pena bueno, ya nos encontramos en Kicentro que es donde se encuentra el cine pero estamos ahorita en la zona vieja tenemos que ir cruzar la zona nueva que es donde está toda esta parte de este cine y demás otras cosas sí, estoy emocionada sí, pero andamos sudados porque estábamos corriendo literalmente para poder llegar a tiempo porque ya incluso son unas 11 y casi 50 o sea, estamos pasados del tiempo y como pueden notar, el aviso no solamente dice que es cine sino bistro, arcade, o sea, juegos y bolos o sea, es como un salón de entretenimiento en general y como pueden notar, esta es la zona nueva y tenemos que subir estas escaleras que según el aviso, el cine es para acá arriba wow, sí, está bien bonito miren todo, está bien moderno, nuevecito tiene sala de espera, acá tiene acá como un bar ah, miren, ya está abierto los bolos sí, toda esa zona ya es de los bolos aquí tiene como un bar que es como, me imagino que la zona de bistro que leímos ahorita y justo de este lado está el cine y justo aquí están las máquinas para poder comprar las entradas en el caso de que no lo haya hecho de manera online sala 5 bueno a nosotros nos tocó la sala 5, asientos E3 y E4 wow, está bien bonito, está muy moderno me siento como en la sala VIP del aeropuerto sí, y aquí se puede notar de verdad que todo es VIP o sea, no hay salas generales comunes todo es exclusivo, por decirlo así sí, miren, hay como salas acá de... salas de espera y como se dan cuenta, está muy nuevo porque todavía no está ni decorado o sea, hay zonas como que le falta colocarle cosas bueno, aunque yo creo que es más que está como decorado muy minimalista puede ser, miren, aquí tenemos la sala 5 entremos esta es la película que vamos a ver vamos a ver esta que se llama Aquaman realmente no nos importa mucho la película no importa más la experiencia pero bueno E3 y E4 E3 y E4 este es el E aquí vale no, pero estamos en el medio E3 y E4 amigo, ahorita me salí de la sala rápido para comprar algo de comer porque no vi tienda ni nada por ningún lado y me dicen que no, que no existe aquí es un servicio 100% VIP y todo es muy personalizado entonces nos dijeron que justo en las butacas tenemos un botón que debemos presionar y al ratito nos va a llegar un mesonero un personal tomándonos la orden o si compramos por la aplicación escaneando nuestro código y luego nos van a traer sí, la orden, lo que sea que pidamos entonces bueno, vamos a hacer eso a ver qué tal de verdad que nos sentimos muy raros porque es un servicio de cine que nunca habíamos experimentado entonces hasta el momento nos está gustando así que vamos a hacer eso a ver qué tal a todos le viene el cangui, la bebida un nacho o un fucktok ah no, ahí más básico ajá o les puedo brindar el combo 4 que le viene dos bebidas y un cangui qué valor tiene? el combo 4 tiene el valor de 7.99 dale, dame ese las bebidas puede ser T permítame un momento ya pago con tarjeta tarjeta perfecto y bueno les muestro rápidamente los baños así es el de hombres de verdad que está muy bonito muy moderno como pueden tienen tres lavamanos tienen acá para secarse las mamas tienen acá bolinarlas tienen acá una coseta bueno, está muy bonito y muy moderno y bueno amigos ya se acabó la película y les muestro la sala para que vean cómo es tienen tres filas la del medio y la de los extremos la del medio tienen cuatro asientos y la de los extremos tienen solamente dos y todas están en configuraciones de dos o sea, en pares para que vengan en pareja básicamente aquí estábamos sentados nosotros es verdad que son súper cómodas increíblemente cómodas si vienes en pareja puedes levantar esto así de esta manera como para que queden unidas y bueno no estés como separada con tu pareja y bueno como puedes notar está la configuración normal de silla pero si te sientas miren todo lo que tenemos aquí tenemos unos botoncitos que si presionamos este de adelante miren como las piernas se van estirando y se convierte prácticamente en una cama súper cómodo aparte en el medio de los botones tenemos USB para cargar el celular y justo acá arriba tenemos cargador inalámbrico es decir ponemos un celular que tenga esta tecnología y miren como empieza a cargar una maravilla además de eso tenemos esta mesita acá para colocar todo lo que pidas y tiene este botón que es el botón que le indique que deben presionar cuando quieran pedir algo de comer increíble de verdad miren ahí va a les va a hacer de nuevo el movimiento para que vean desde lejitos como se mueve de un lado a otro de verdad que es súper cómodo el sofá incluso las personas no se querían ir o sea mucha gente se acabó la película y quedaron así como que ok ya no podemos ir ok y la mesa pasa esto muy chévere de verdad amigo que el sonido es espectacular tiene la tecnología que se llama Dolby y de verdad que se escucha de verdad impresionante amigo y es tanto que la gente no se quería salir de la sala que incluso ahorita un personal nos dijo estábamos preocupados porque necesitamos limpiar para la próxima función y no sabíamos por qué la gente no salía y tuvimos que prender todas las luces las prendieron así como estadio básicamente bueno como vieron ahorita de verdad que fue bastante curioso porque por lo general ya cuando empiezan los créditos la gente se sale porque obviamente ya se acabó la película pero aquí todos se sentían tan a gusto que si no se salían o sea tuvieron que básicamente prenderle las luces a todo lo que daban para que ya se dieran cuenta de que ya no había más nada que simplemente se había acabado todo y bueno mientras Vale está en el baño aprovecho para contarles que el menú es igual que cualquier otro cine más aún de la categoría multicines se consigue exactamente lo mismo que si nachos hot dog nugget en fin todo lo normal pero aquí tienen una categoría aparte que primero tienen bares tanto arriba acá como abajo donde ofrecen bebidas alcohólicas listas como por ejemplo una cerveza teníamos unas personas al lado que pidieron una cerveza pero aparte puedes pedir coctelería o sea bebidas preparadas elaboradas con alcohol igual pero sí mucho más de discoteca por decirlo así o sea de restaurante costoso de esa manera y aparte tienen comida más gourmet por decirlo de alguna forma o sea no simplemente el nacho o el hot dog sino que tienen otras cosas entonces también ahí podemos notar un poquito lo que es lo exclusivo de este cine en particular y la experiencia que ofrece que no es algo clásico ni cotidiano sino algo mucho más producido por decirlo de alguna forma y bueno ese es el código QR que hay que escanear para poder ver el menú de todo lo que ofrecen así que vale lo vas a ganar ahí un momentito le voy a darles la información completa y así cuando vengan tengan una idea más amplia de todo lo que pueden conseguir aunque les recomendamos que cuando compren sus entradas si ustedes son de pedir cosas muy genéricas que se consiguen en cualquier cine hagan la compra también por la aplicación o sea nosotros por ejemplo pedimos unos canguiles y unas bebidas y eso lo pudimos hacer por aplicación tranquilamente y bueno acá tenemos el menú y dice que tiene para picar hamburguesas y pizzas sugerencias del chef sándwiches y ensaladas dulcería postres también cócteles y cervezas tragos y vinos y bebidas en general entonces vamos a darle por lo menos para picar a ver que tienen para picar y ahí tenemos un poquito los precios mira picadita multiverso vale 18 papas fritas valen 4 dólares aros de cebolla 4 dólares nachos de película 9 intensamente alitas 8 alitas a 10 dólares a 10 dólares entonces bueno ahí tienen una idea más o menos muy clara no la vamos a mostrar todo el menú porque es demasiado amplio pero todo eso lo pueden pedir tanto fuera de la sala como dentro de la sala o sea pueden comerlo tanto fuera como dentro o sea tranquilamente entonces súper bien bueno a mí me pareció que de verdad la experiencia es bastante VIP bastante como no sé como muy elegante siento que es una experiencia para venir en pareja más que todo porque las butacas como ven son todas como de a dos a dos entonces como que más para pareja y también siento que es como para una experiencia que puedes venir a disfrutar desde por lo menos si la película sale a las 4 de la tarde puedes venir desde las 2-3 y pasas un tiempo acá tomándote un cóctel hablando entonces ya cuando empieza la película pasas a la sala o sea es como que para tomarte el tiempo de disfrutar todas las instalaciones porque aparte como les comentamos temprano también tiene la zona de bolos y de maquinitas para jugar entonces siento que es como una experiencia para disfrutar por lo menos un buen rato es decir siento que es un lugar que está hecho perfectamente para tu primera cita o sea te vienes como dice vale a las 2 de la tarde te tomas algo después entras pides otras cosas cuando sales puedes seguir tomando por ejemplo nosotros ya salimos y estamos aquí en la parte donde son las salas y nadie me está quitando nadie me está sacando me puedo sentar en el bar si quiero en las salas de espera que hay varias aquí arriba y abajo entonces sí es un lugar como muy relajante muy para venir a pasar el rato más allá de ver la película por ejemplo le dijimos ahorita nosotros la película no nos importaba queríamos ir a vivir la experiencia la película estuvo increíble se escuchó perfecto como le dijimos duró dos horas o sea bastante tiempo pero se siente todo tan a gusto que te enfocan otros andamos tocando todo apretando botones y descubriendo básicamente todas las experiencias que tenía los baños están increíbles o sea que ver a todo aparte se siente súper nuevo porque es súper nuevo huele súper nuevo a todo las butacas son como de cuero o semi cuero algo así tiene madera y todo se siente muy premium de buena calidad y aparte huele delicioso por eso porque está nuevo entonces sí nos encantó 100% la pena esto no es publicidad ni nada por el estilo pero lo que pagamos vale 100% la pena la verdad y este bar de abajo más que un simple bar como el de arriba es un sport bar porque como ven tiene puras pantallas y están pasando un partido entonces sí más allá de venirte a tomar algo estamos como también para distraerte el combo que nosotros nos pedimos fue el más básico costó 8 dólares y traía dos bebidas así de grandes y unas cotufas o canguil mediano sí como de este porte entonces nos pareció que son precios que se consiguen o sea son el mismo precio de otra otras franquicias otra franquicia no de la misma franquicia pero en otras salas que no tengan este servicio VIP pensábamos que por tener el servicio VIP iba a ser un poco más caro pero no es el mismo valor solamente que te lo llevan al asiento y demás y por lo menos ahorita viendo el menú los cocteles van entre 8 y 10 dólares más o menos entonces bueno ahí tiene más o menos los precios sí pensé que iba a ser más caro todo pero la verdad que no no la experiencia de comprar en la butaca de verdad que es bastante sencilla te llega una persona te pide la orden y alguna vez te pregunta cómo quieres pagar nosotros pagamos con tarjeta ellos mismos ahí tienen sacan del bolsillo un punto te pasan la tarjeta si es efectivo creo que van y te traen el cambio o algo así y luego a los 5 minutos aproximadamente vino otra persona trayéndonos la orden y luego la persona que nos hizo la orden volvió a preguntarnos si nos habían traído todo y si habíamos estado satisfechos con la orden que habíamos pedido incluso cuando la chica nos estaba haciendo la orden mientras estaba como pasando la tarjeta iba llamando al radio para solicitar lo que nosotros habíamos pedido para que lo vayan como gestionando y sea como más rápido exacto para no perder tiempo por decirlo así acaba de salir un combo 4 normal despachar por favor entonces sí de verdad que la atención es bien VIP esperamos que no sea así solamente ahorita porque está nuevo sino que se mantenga y mejore e incluso sí, sí porque de verdad que está todo muy bonito vale la pena el precio que tiene porque te sientes como que estás no sé en un lugar muy o sea muy privilegiado sí y bueno un truquito que les damos que fue que aplicamos nosotros es que como les dijimos las entradas valen 14,90 ahorita es la única entrada o sea no hay más barata ni más cara sí porque todas las salas son iguales o sea son todas así estilo VIP exacto pero nosotros conseguimos algo que hemos aplicado en otras salas de cine y es las opciones Bellman que es antes de la una de la tarde dos y media aproximadamente que antes de esa hora o sea en la mañana las entradas siempre valen la mitad sí entonces nosotros compramos por 14,90 las dos entradas cuando por lo general después de esa hora vale solamente una claro hay que acotar que no siempre todas las películas están disponibles a esa hora casi siempre son películas para niños o familiares exacto entonces tienen que tomar eso en cuenta claro depende de la película que ustedes quieren ver y hay algo que tomar en cuenta también es que no todas las películas tienen muchos horarios o sea hay películas que solamente tienen un horario entonces también tienen que tomar en cuenta eso si la que ustedes quieren ver está en la mañana o solamente en la tarde o viceversa sí porque como saben son nada más 5 o 6 salas 6 salas y cada sala caben yo creo que como 20 personas 30 personas creo que un poquito más pero sí entonces es como reducido o sea no cabe lo mismo que en una sala normal porque aparte la sala es más pequeña y al tener estas butacas tan grandes y tan cómodas y bueno como notaron las butacas que están en el medio que están de dos en dos entre cada dos hay un espacio de respeto entre una y otra como para que no molestes a tu vecino por decirlo así casi todas están como de pareja exactamente y bueno amigos así concluimos este video si le dan bastante like y comentan y se suscriben por favor también importante para notar que les gustó este video podemos hacer una segunda parte pero ahora viviendo las experiencias de los bolos de esta comida a fancy que les mostramos también de la zona de videojuegos en fin faltó muchas otras cosas pero bueno para un solo video es demasiado así que si le dan bastante like y comentan hacemos una segunda parte muy pronto para mostrarles todo lo demás y bueno así puedan ver todo lo nuevo que tiene ahora esta zona del quicentro si si de verdad que todo está muy fino o sea me encanta todo porque se siente bastante lo VIP lo elegante y aparte todo como es muy nuevo también se siente como una cosa diferente no sé si y es que incluso en las salas normales de cines la versión o la experiencia VIP no se parece a esta porque esta no solamente es VIP sino como elegante premium y aparte como todo está nuevo por lo menos vieron esas butacas que tienen cargadores de celular inalámbrico o sea cosas que nunca habíamos visto nosotros hemos estado en otras salas VIP pero las butacas no tienen ni pie ni cabeza no se parecen ni un poquito a las de las otras salas que ya existen previamente si estas de verdad que están muy buenas esto parece publicidad pero como le dimos ahorita no lo haces así que bueno nos vemos en el próximo video chao chao